¡Suscríbete al canal! Vamos a analizar un banner de 3% con 3 personajes, es decir, 1% para cada personaje. Está bien, si queréis sacar cualquiera de estos. Tenemos Ururu, tenemos a Halibel y tenemos a Lisa. Bien, vamos a empezar por el primer personaje, que es el mejor de este banner. Tenemos Ururu, la versión de The Lost Agent, 815 de estamina, personaje de tributo Technic, 653 de ataque, 295 de defensa, 265 de focus y 552 de especial. Un ataque muy alto, 748 de ataque. Este personaje ya lo realicé en su día cuando salió del banner, o sea, en el análisis del banner. También os lo dejaré por aquí. Lo tenéis. Bueno, de hecho es lo mismo que os dejaré en él. Olvidaos. Os lo voy a dejar por aquí. Bueno, su especial inflige Freeze y su Link tenemos a Strong Attack Recharge de un 12%. En cuanto a sus skills, tenemos Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes. Devastation, que aumenta el daño del especial. Debilitator, que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso en 5 segundos, está muy alto. Serán unos 7-8 segundos más o menos. Sprinter, que incrementa el número de saltos. Y Medic, que hace que la curación se aplique a todo el equipo. Bien, vamos a... No te me escapes, please. Vamos a analizarla. Un poco así el gameplay. Ya os digo, es un personaje muy bueno. Personaje... Pues, de hecho, healers de... Es un... Es lo que necesitábamos para Technic. Para Technic necesitábamos un healer y un NAB. Y de hecho, hemos obtenido un healer NAB. Ataca muy rápido. De hecho, le hace bullying aquí a... A Cole. Mirad cómo ataca. Ataca muy rápido. Es un personaje Ranged. Primero Strong. Segundo Strong cura y hace daño, como es normal. Y tercer Strong. Un área. De hecho, lo que más llama la atención son sus ataques. Personaje de 10. Su tercer Strong y especial congelar. Y su tercer Strong es en área. Así que... Personaje de 10. De 10. Hasta que no la destronen. Va a ser muy buena en PvE. Sobre todo por eso. Es un NAB Ranged. Ojo. NAB Ranged. No teníamos así muy tochos los NAB de Technic. NAB Ranged y encima Medic. Encima Support. Bien. Siguiente. Halibel. Aquel personaje por el que mucha gente ha tirado en el banner de Navidad. Porque la quieren. Al final, todo el mundo quiere a Halibel. Personaje de tributo. Speed. 763 de ataque... De estamina, perdón. 543 de ataque. 290 de defensa. 252 de focus. Y 571 de especial. Ya os digo. A día de hoy, este personaje no vale. No vale. Pero, si lo queréis tener, porque os gusta mucho, como es mi caso, pues podéis tirar. Un especial de 633 es muy bajo. Tened en cuenta que ahora la media de los personajes con especial son de 700-720 la mayoría. Así que 633 se queda muy atrás. No obstante, sigue siendo un buen personaje. Su especial mete Burn. Una cosa rara. Su link es Strong Attack Recharge de un 12%. Y de skills tenemos Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Havok, que aumenta el rango de los ataques fuertes. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Devastation, que aumenta el daño del especial. Disabler, que no sé lo que coño es. Voy a buscarlo. Os juro, me acaba de pillar esto súper desprevenido. Voy a buscar lo que significa. ¡Ah! Vale, 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 vale. Disabler es una habilidad que solo tiene esta mujer, parece. Y lo que hace es aumentar la probabilidad de causar un efecto de estado. Es decir, esta mujer congela y con Disabler congela más. O sea, tiene más probabilidad. Por ejemplo, mete Freeze con el tercer Strong. Pues los Freeze normalmente, aunque no lo parezca, por ejemplo con Toshiro en el PvP. El Freeze son 2%. Pues con Disabler será un 4%. Y Sprinter, que incrementa el número de saltos. Así que vamos a analizarla. Porque está muy bien. Es la Waifu, ¿vale? Míradla. Es la Waifu. Ya está, no tiene más. Y tiene a los... A las bestias ahí. Es la Waifu. Pega con un árbol de Navidad. Lo cual es lo mejor de espíritu navideño. Primer Strong. Son muy simples, ¿vale? Segundo Strong es un Rangel. Y tercer Strong. El tercer Strong congela. Y este Strong mete Burn. A ver, este personaje cuando salió estaba absurdamente roto, ¿vale? En el PvP era top 1. Por delante incluso de Ichigo Mugetsu. Lo digo yo. Por delante de Ichigo Mugetsu estaba durante una temporada. Cuando se empezaron a llevar los personajes de especial. Luego ya bajó a segundo tier. Y Ichigo Mugetsu se puso el primero. Porque se empezaron a ver los personajes nav. Pero fue uno de los personajes top 1 de BBB. Por el simple hecho de esta skill. Que no me acordaba. Que es Disabler. Que solo la tiene este personaje. Y que hace que congele. Es decir, lanzaba el tercer Strong y te congelaba. Sí o también. Y luego, claro. Tenía Frenzy. Tenía un muy buen especial para aquella época. Al igual que Yushiro. Y bueno. Buen personaje si la queréis. Pues adelante. Luego tenemos a Lisa. La versión de Navidad. 740 de Stamina. 560 de Ataque. 295 de Defensa. 254 de Focus. Y 466 de Especial. Estadísticas Mediocres tirando a malas. Muy malas. Pésimas. Asquerosas. Este personaje en 5 estrellas. Era muy bueno. De hecho. Cuando salió de Navidad. Que no había muchos personajes cuando salió este. Tenía en cuenta Navidad de hace 2 años. Este personaje era bastante decente. De hecho. Yo tiré a este personaje. Y me salió Chris que de Navidad. Por aquel entonces. Y era muy bueno. Ahora no vale para nada. En 5 estrellas. Os estoy hablando. De hecho. Su link es de Ataque más 40%. Bueno. Ataque más 40%. Y de Skills. Tenemos unas cuantas. Tenemos Long Riach. Que aumenta el rango. De los ataques normales. Bruiser. Que aumenta el daño. De los ataques normales. Adrenaline. Que aumenta la velocidad. De los ataques normales. Habok. Que aumenta el rango. De los ataques fuertes. Berserker. Que aumenta el daño. De los ataques fuertes. Bombardment. Que hace que el especial golpee más veces. Y Sprinter. Que incrementa el número de saltos. Una cosa importante. Que no lo he comentado. Lo va a mirar en Ururu. Pero bueno. Es lo mismo para todos. Es que no se necesitan personajes para subirlo. O sea. Solo necesitaris cristales. Sus skills se consiguen por cristales. Así que. Me he vuelto a meter sin querer. Me he vuelto a meter sin querer. Vamos a analizar a Lisa. Ya os digo. Era muy buena. Y ahora pues. Pese a ser la única Lisa de 6 estrellas. Lo que da una idea. De que a lo mejor este fin de mes. Es un rework. A los visores. Eh... Si queréis usarla en plan YOLO. Por... Por NAB. De hecho. Mirad sus estadísticas. Eh... Bien. Esto ataca más rápido. Obviamente. Tiene adrenalin. Y bueno. No ataca lento. Para nada. Pero claro. Tiene muy poco ataque. Primer strong. Segundo. Muy simples. Segundo strong. Tercer strong. Tiene los mismos strongs. Que es su versión en 4 estrellas. ¿Vale? Antes a Bleach le gustaba. A Kailab le gustaba hacer estos personajes. Y su especial. Lo mismo que en 6 estrellas. Que en 4 estrellas. Sí. Es un personaje muy viejo. Tiene 2 años el personaje. Al fin y al cabo. Se ha quedado muy atrás. De todas formas. Si queréis utilizar la de NAB. Va a ir muy bien. Y nada más. Espero que os haya gustado. El vídeo. Y... Ah bueno. No lo he dicho. No lo he dicho. Eh... No tiréis. No tiréis. Bueno. A ver. Perdón. Que me he confundido de manera. En este tenéis 2 tercios del banner útiles. Lisa no es útil. Lisa la podéis tachar. De esto estoy poniendo la mano encima de la pantalla. Ururu muy buena. Y Jalibel sigue siendo bastante decente. Y gusta mucho. Si queréis tirar. Pues os recomiendo tirar. Si tenéis orbes. 250 orbes. No os recomiendo tirarnos todos. Porque al fin y al cabo. Ururu. A ver. Son personajes de navidad. Normalmente lo habréis tirado todo. En el anterior banner. Eh... Podéis tirar 250 orbes. Que no os vais a morir. Y si sacáis un personaje. Pues bien. Si no. Si ya tenéis un personaje. Pues no tiréis. Porque al fin y al cabo. Vais a perder orbes. Porque. Me. 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 Van a salir más personajes. Y bastante mejores de aquí. Adentro de un año. Si aquí. De aquí adentro de un año. Halibel. Y Sayala Poro. Que son los nuevos del año pasado. Se han quedado atrás. Imaginaros. La Ururu. Rukia. Y Reruka. Dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.